Comienza la fase final del clausura Guardianes 2021 y el Pachuca se medirá en el repechaje ante unas Chivas que cerraron de buena forma el torneo y estos son sus hombres a seguir. Miguel Ángel Ponce Lateral izquierdo nacido el 12 de abril de 1989 en Sacramento, California, Estados Unidos, de padres mexicanos. Actualmente tiene 32 años. Trayectoria El pocho surgió de las fuerzas básicas de Chivas jugando para el rebaño en tres etapas. Además, ha vestido las camisetas de los Diablos de Toluca y los rayos de Necaxa. Logros Con Chivas tiene un torneo de liga, dos copas MX y una supercopa. Con los rayos levantó un trofeo copero más. En selección consiguió medalla de oro en los Panamericanos del 2011 y un año después levantó el Campeonato del Prolímpico de CONCACAF, el Torneo de Esperanzas de Tulón y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Londres 2012. Uriel Antuna Mediocampista ofensivo nacido el 21 de agosto de 1997 en Gómez Palacio, Durango, actualmente tiene 23 años. Trayectoria Surgió de las fuerzas básicas de Santos donde debutan en el 2017. Posteriormente, pasa a las filas del Groningen de Holanda, después al Galaxy de Los Ángeles y desde inicios del 2020 juega para las Chivas. Logros Con la selección nacional obtuvo la Copa Bahrein, el Torneo de Cuatro Naciones en el 2016, la Copa de Oro de CONCACAF en el 2019 y el Prolímpico disputado apenas hace unos meses. Alexis Vega Delantero nacido el 25 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 23 años de edad. Trayectoria Surge de las básicas del Toluca, debutando en febrero del 2016 y a inicios del 2019 se enfunda la camiseta roja y blanca, acumulando ya 5 torneos con Chivas. Logros Alexis tiene una Copa de Oro de la CONCACAF, obtenida con la selección nacional en el año del 2019 y el Prolímpico de la Confederación en este 2021. Cualidades Futbolista plurifuncional Puede desempeñarse como volante abierto, media punta o centro delantero fijo. Miguel Ángel Ponce, Uriel Antuna y Alexis Vega son los hombres a seguir de las Chivas del Guadalajara.